Y a esta hora nuestra compañera Tatiana Zanabria está en Ciudad Bolívar con un invitado muy especial. Tatiana, cuéntenos, ¿de quién se trata? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora los saludo desde la localidad de Ciudad Bolívar, precisamente con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, bienvenida a Capital Noticias y adicionalmente hablemos acerca de esta manzana de autocuidado que el día de hoy se inaugura. Bueno, estamos muy felices, estamos inaugurando la primera manzana del cuidado, donde tenemos más de 30 servicios de todas las entidades del distrito, para que las mujeres sobre todo cuidadoras, también hombres cuidadores, que necesiten apoyo con sus niños menores, con las personas en condición de discapacidad, con adultos mayores, acá pueden encontrar servicios del cuidado para ellos, para que ustedes tengan tiempo, para ustedes mismos, para su salud, para educarse, acá hay sala de educación digital, hay cursos con el SENA, para su propia salud física y mental, pueden hacer actividad recreo-deportiva con el IDRD, pueden hacer cursos con nuestra Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, pueden encontrar oportunidades de empleabilidad y de formación para los cuidadores y cuidadoras. La manzana del cuidado es para tener todos esos servicios en un perímetro cerca a su barrio, de manera tal que liberen tiempo, oportunidades, educación y empleo para los cuidadores, especialmente mujeres que muchos lo necesitan. Hoy en Capital en Línea estamos hablando acerca de la cultura en Bogotá, ¿cómo esta manzana de autocuidado contribuye a la cultura de la capital del país y por supuesto a la localidad de Ciudad Bolívar? Bueno, tal vez una de las cosas que más tenemos que superar, en las que tenemos que hacer un ejercicio de cultura ciudadana y reeducación, es en superar el machismo, no es que las mujeres para la casa cuidar sin ninguna remuneración a costilla de sus propias oportunidades. Parte del ejercicio cultural de la manzana del cuidado es desaprender machismo y que todos aprendamos a cuidar, que esa carga de cuidado sobre los hombros de las mujeres también la suman los hombres de la familia, los hijos, varones, otras personas o el Estado. Aquí en el jardín le ayudemos, en el colegio, en el centro día, en el centro noche para una persona mayor. Hay que relevar a las mujeres de la carga de cuidado no remunerado que han tenido sobre sus hombros y que las excluya de las oportunidades. Para ofrecer los servicios que las releven a ellas y a los cuidadores de esa carga son las manzanas del cuidado. Alcaldesa, por último, la invitación a todos los capitalinos a disfrutar de estos espacios que anuncia la Alcaldía Mayor de Bogotá. Vamos a hacer más de 10 manzanas del cuidado, nos enorgullece de ser la primera acá en Ciudad Bolívar. Cada manzana del cuidado tiene una entidad anclada, una entidad que coordina todo el distrito y organiza los servicios. En el caso de la manzana del cuidado de Ciudad Bolívar, es el supercada de manitas. Desde ahí se coordinan integración social, la Secretaría de la Mujer, la de educación, la de movilidad, la de salud, todas las que se necesiten para ofrecer los servicios del cuidado. También tendremos otra en Bosa, la inauguraremos el 9 de noviembre, también tendremos otra en Suba y así iremos creciendo por las diferentes localidades hasta tener por lo menos 10 manzanas del cuidado en Bogotá. Alcaldesa, muchísimas gracias por supuesto la ampliación de esta noticia en nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Soy Tatiana Zanabria desde el sur de Bogotá.